Vamos con un temita, claro que si como no, compuesto por su servidor Francisco C. Díaz acompañado de la guitarra mágica del señor Don Juan Montenegro y échale llamado, el temita, el virus del GM, échale Don Juan Voy a cantar un corrido, que es difícil de aceptarlo Les hablaré de este virus, que el mundo está contagiando y a los pobres y a los ricos, a todos nos está llevando O llegar a donde a la muerte, eso tenemos presente Y alguien inventó este virus, son personas inconscientes que no respetan la vida, de mucha gente inocente Y a los gobiernos del mundo, no saben cómo pararlo A este virus que inventaron, que a la gente está matando Pero no se daban cuenta, que a su madre se llevaron Por eso tengan presente, esto que yo estoy cantando Cuando salgan a la calle, miren para todos lados Aconsejen a sus hijos, pa' no estar ya preocupados Esto que yo estoy diciendo, no es para que tengan miedo Si no para que se cuide, en donde quiera que andemos Con Diosito de la mano, siempre con él caminemos Y a los gobiernos del mundo, no saben cómo pararlo A este virus que inventaron, que a la gente está matando Pero no se daban cuenta, que a su madre se llevaron Y ahí quedó